¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Estamos de regreso! Guess who's back Como cada semana El VAR A través de 8 y media Y para todo el universo ¡Cómo no! ¡Carajo! Muchas gracias por estar con nosotros Como todos los lunes A las 9 en punto Siempre muy puntuales, responsables Como debe de ser Rompiendo totalmente la dinámica Y el estereotipo del mexicano Nosotros sí estamos aquí en vivo Estamos aquí en tiempo Y se encuentra A mi derecha Don Ernesto Manuel Cara de bebé delantero letal Amo del Mario Kart El mejor amigo de las Kentinas ¡López Gato! ¿Cómo estás? Mi estimado Daro Todo el público Bienvenidos a una edición más del VAR Tengo el gusto De que regreses a esta mesa Tu mesa Papá Tu mesa Te recibimos con Con un barcito ya Más en forma Mi estimado Daro El conde de insurgentes El vaso más rápido De los bares El dolor de cabeza De todos los alcoholímetros La cruda más duradera De los fines de semana Carrillo ¿Cómo estás? No Y lo describes bastante bien La verdad es que tuvimos Una semana pesadita ¿Qué tal está tu agua de tamarindo? Es agua de cloaca Bastante buena La verdad es que tuvimos Este Un fin de semana apretado Sí estuvimos a lo mejor En el torito Muchas gracias a Monsi Que se fue A realizar el pago La cuestión es que No regresó Monsi ¿No? La verdad nos quedan Muchas dudas Sobre dónde puede estar Pero Pero tampoco importa mucho Tampoco estaba O sea Tampoco llegaba así Como sobrio Sobrio Tampoco era como que Un elemento que viniera A aportarle al programa Su profesionalismo Por así decirlo Estamos al aire Como dice López Gato Estamos ya Estrenando la ocasión Me gusta el bar Donde ahora vamos a estar Está lindo ¿No? Me gusta Me gusta Se ven todos los deportes Para que no te pierdas Como que ninguno En el momento En el que está Están en vivo allá Aquí está Aquí uno Aquí otro Una caída Que nunca parece Que va a suceder El béisbol ahí Este Vacío el bar Eso sí Muy contentos Y En los controles Se encuentra El señor más cercano A Jesús Cristo Me has mirado Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Roberto Carlos Balmori Balmori ¿Qué tal? Muy buenas noches A todos ustedes Allá de aquel lado Del vidrio Y por supuesto A la gente que nos escucha En México El mundo Y zonas aledañas A través de internet Vía Facebook Y también Vía YouTube Porque ya hasta allá Llega nuestra poderosa señal A todos lados A todos lados Y nada más Me llegó un pequeño Reclamo Que sí En efecto Mi primer apellido Es Balmori Pero el segundo No lo es El segundo es Comestagle Hay una señora Muy importante en mi vida Mi señora madre Que no le gustó mucho Que le quitaran el apellido Entonces No, no, no A la próxima lo mencionamos Señora no A la señora Roberto Balmori Roberto Carlos Balmori Señora Le pedimos una disculpa De corazón No lo volvemos a hacer No, y ¿sabes qué es lo peor? Que, o sea Toda la vida le hemos dicho Bueno, yo le he dicho Balmori, Balmori No, tú le dices señor Señor Roberto Carlos Balmori Balmori Ahora Le decía señor Antes de que tuviera barba Eso sí Increíble Lo que te iba a decir es que Lo que me sorprende realmente De Roberto Carlos Es que Deje que su mamá Escuche este programa O sea Con toda la sarta de majaderías Tenemos que tener entonces ya Censura Tenemos que tener censura Y no puedes decir Te parto tú ¿Ok? Ok Entonces No lo diríamos Con respeto a la señora Roberto Carlos Digo que no es No es la primera vez Ni mucho menos la última Que nos escucha De hecho ya desde nuestros años Mozos en la universidad Así que ya los conoce Ya se curó de espantos Hace unos cuantos años Entonces ya Lo que puedan decir o hacer Ya no les sorprende Señora No la podemos ver a los ojos Entonces Disculpen usted Bueno Vías de comunicación Mis estimados Para que nos sigan En Instagram La cuenta es Arroba Elbarbar La primera Conbe de vaca La segunda Conbe de burro Si no lo saben Como se escribe Regresense a la primaria En Twitter Arroba Elguion bajo Barbar Igualmente La primera Conbe de vaca La segunda Conbe de burro Correcto Las vías de comunicación Para que estén En contacto Con nosotros Directamente Arroba Andrea Guión bajo Gato Acá la del señor Ernesto Y arroba Darovisión La de un servidor Roberto Carlos ¿Cuál es su Twitter? El mío es Arroba RCbal Y Arroba Pirky Monzi Es el del Buen Monzi Si sabe alguien De su paradero Por favor Que nos avisen Bueno Nada más No hay prisa Si alguien sabe De su paradero Que nos avisen No pasa nada Tampoco es que Que vayamos a ir por él Ahorita Exactamente Si saben algo de él En su tiempo Ya nos lo compartirán No les voy a mentir Tenemos un programa Poca madre La verdad es que La junta que tuvimos Ayer de producción Dijimos Hay para aventar Hacia arriba Estábamos pedones Entonces salieron Muchas ideas Salieron ideas Muy buenas Y tenemos también Una noticia Un movimiento naranja Que se está formando El nuevo movimiento Naranja del bar El nuevo movimiento En un momento más Les vamos a comentar De qué se trata Pero La verdad es que Estamos seguros Que va a llevar A nuestra selección Muy lejos Esperamos Al menos al quinto partido Venga mi tri de mi corazón Bueno Entonces Eso es lo que tendremos En un ratito más Así es señores Pero La vez pasada Te voy a ser sincero Mi estimado Daro No estuviste aquí Sí Es verdad Estuvo el buen Monzi Que anda desaparecido Conmigo Y nos atendió Una nueva persona Un nuevo meserito Cambiamos de locación Le llamamos a ese mesero Para que siguiera atendiéndonos Perfecto Entonces espero que siga El buen trato Y si es así Le encargo La entrega ¿No? Por favor Eso Bienvenidos Aquí les dejo Una botanita Y paso A Víctor Mosvich Croata Mosvich Lo trajimos de Croacia Porque eso de que Meseros Argentinos Ya estaba muy de Muy Ya no era tan de moda Ya estaba todo muy acá Mejor trajimos a Víctor Mosvich De Croacia Que nos atendiera Muchas gracias A toda la gente Que nos está viendo Mi estimado Daro Les mandamos un abrazo No se desconecten Tenemos sorpresas grandes Para lo que viene Pero Antes que Antes que Todo ¿Qué pasó ayer Daro? Luis Miguel No es cierto Señores El debate presidencial Una cosa De verdad De verdad De verdad Que no hay para donde Hacerse Nos dejó muchas reflexiones Fue un debate En el cual se presentaron Los cinco candidatos A la presidencia de México Para mostrar sus propuestas Para que tú digas Ah si Me está convenciendo más Este candidato Y lo único que lograron Es que Ninguno nos convenciera No Ninguno nos convenció Los memes Se robaron El espectáculo La bala que sacó Este El bronco Entre otras cosas Lo vamos a platicar En un momento más Y esa es la pregunta Que estamos lanzando El día de hoy Para ti Que nos estás escuchando O para ti Que nos estás viendo A través de Facebook Live ¿Qué fue lo mejor Del debate presidencial El día de ayer? Para ti ¿Qué fue lo mejor Que te dejó el debate presidencial? Puede ser cualquier cosa La bala del bronco El peje durmiéndose Margarita nerviosa No sé Lo que para ustedes Hayan sido Lo mejor del debate Pónganoslo en Facebook Live Lo estaremos platicando Más adelante Porque de verdad Que dio mucho Mucho de que hablar Este debate Muchas cosas chistosas Muchas cosas para reflexionar Lo triste es que nos dio tanta risa Pero también debería darnos preocupación Uno de estos cinco pelados papá Va a estar ocupando la silla grande Todo son risas y diversión Hasta que te das cuenta Que uno de ellos Va a estar dirigiendo el país Así es O sea ¿Cómo carajo vamos a hacer? Vas a llegar a la urna ¿Y qué vas a hacer López Gato? ¿Qué vas a poner en tu boleta? Al güey que se queda dormido Al cabrón que presenta una bala O sea ¿Qué vamos a hacer? Voten por nosotros Sí deberían de votar por nosotros Por favor Compártanos sus historias Yo ahí veo algo muy sospechoso Porque el candidato que más ventaja lleva Es Andrés Manuel López Obrador Y aquí en la mesa tenemos un Manuel Andrea López Obrador Obrador Tengo linaje mi estimado Roberto Carlos Balmori Gómez Tagle Señora ya me acordé del apellido Tengo linaje Linaje perdedor Por así decirlo Porque ha perdido dos elecciones La tercera es la vencida Venga No es cierto No tengo nada que ver No tengo nada que ver No tengo nada que ver con el peje No tengo nada que ver Al ratito vamos a hablar del Estadio Azul Compartan sus experiencias A través de Facebook Live Las vamos a leer Absolutamente todas Hasta las que sean para mayores de edad Carajo Aquí no nos importa No nos importa Antes Hablar de este tema Que va a dar para Aventar hacia arriba Yo creo que estuvo bueno De la botana Y deberíamos de pasar ya A la primera ronda Hey hey Yo picho la primera ronda Gracias señor croata No que amable Que amable No caray Tipazo Tipazo Y además helada Muerta como deben de estar Siento mucho que se haya disuelto Yugoslavia Muerta como el corazón de mi esquina Pero bueno Que siento mucho que se haya disuelto Un abrazo a todos los que eran yugoslavos Ahora no se que son Se retiró uno Si no es que El jugador más importante De la historia Para el fútbol mexicano Si señores Se trata de Rafael Márquez Álvarez El capitán El kaiser El conde de Cataluña Como dirían Déjame ver Oh Déjame ver Y la verdad es que Se fue en un partido Emotivo Ganando el clásico Contra las chivas El vistiendo la franela del atlas De donde salió De donde salió Un jugador Polémico Dentro y fuera de las canchas Más dentro Eso si Fue mucha más la actividad Dentro de las canchas Que lo que dio para hablar Fuera de las mismas Si No todo fue positivo Cuando estuvo dentro No Pero de todas maneras Es un referente enorme Rafael Márquez Lo cual nos hace ver También una cosa Lo viejo que ya estamos Porque nosotros Nos acordamos de Rafael Márquez Cuando debutó Cuando estaba jugando Con esta final Que es uno de los momentos Que yo más Tengo presente Esta final que pierde Jugando con el avolpe Con el atlas del avolpe Ante Toluca Frente a los diablos Que tenían a un tal José Saturnino Cardoso Quién sabe quién sea Pero Márquez Anotando en la final El atlas Muriendo en la raya Lo más cercano Que volvió a estar El atlas De levantar la copa Muchos también se acuerdan De su parte negativa En las canchas Como aquel jugador Que siendo tan bueno Nunca brillaba con la selección Como el que se hacía Expulsar en momentos importantes Pero también Era el líder Era el capitán Era el que todas las copas Del mundo estaba ahí Cantando el himno nacional Y nos enorgullecía bastante Acá le voy a preguntar A la gente Ustedes con quién se quedan Rafa Márquez O Hugo Sánchez Posiciones diferentes Épocas distintas Incluso equipos rivales Como lo fue el Real Madrid Para Hugo Y lo fue el Barcelona Para Rafa Pero estos son Algunos de los títulos Que tiene Este gran defensa Que además A las mujeres les encanta Cuando estaba chavito Todavía más Siempre ha sido galán Se ha distinguido Por salir con modelos Con otro tipo de De novias guapas Sí, mujeres de la farándula ¿No? Campeón con el Mónaco De Francia Ok Cuatro veces campeón Con el Barcelona Cuatro Dos veces campeón De la Champions Aquí ya había jugadores Con el Barça De la talla de Messi De la talla de Samuel Le tocó que decían Rafita Es inamovible Rafita Sí Y en un equipo Con tantas estrellas Tan difícil De Vaya O sea cualquier jugador Que brilla Te sustituye Rafa se mantuvo Ganando dos Champions League Y aparte Fue el primer jugador Del Barcelona Al que al cambiar de equipo Se le hizo una despedida Formal En el Camp ¿No? Con Bombo y Platillo Que del Barça Se fue a dónde? No lo podemos decir Porque al ratito En el Caricachupas Lo van a saber Ah ok Pero bueno Sí tuvo un bagaje Por varios equipos Rafa Márquez Lo que no pudo ganar Con el Atlas Lo ganó con el León Bicampeón aquí Ya lo dijiste Bueno Ni modo que tampoco Digan Bueno Quedó bicampeón Con un equipo Que tiene Un pelino Como mascota Ok Que tiene la panza verde Exacto Con la selección mexicana Campeón de la Copa Confederaciones En el 99 Copa Oro Muchísimas Copas Oro De Rafa Márquez Y donde viene la polémica Y ustedes amigos Que nos están acompañando Ustedes amigas Que les gusta el fútbol Es Sí Estas expulsiones ¿No? Aquella eliminatoria Del 2010 Contra Estados Unidos No 2002 Ah eliminatoria Eliminatoria Pero también La del mundial Del 2002 Un codazo a Donovan No A Kobe Jones A Kobe Jones A Kobe Jones No pero sabes que A Donovan también le pegó Le dio Le dio un balonazo A Landon Donovan Él jugando ya En Nueva York Y Landon Donovan Con el Galaxy Que bueno Que bueno Bien hecho Rojita Tres partidos le dieron Y eso que Landon Donovan Es compadre de este programa Es amigo Es bienvenido Cuando quieras Landon Pero le salió Un poco mal Y terminó Existiendo Presidente De la Champaña Etcétera Sí Pues así fue el caso De Rafa Márquez En la selección Su primer convocatoria Para el tri Llegó por un pequeño Taipo De nuestro querido Bora Milutinovich Y yo respeto Bora Bora Que fue técnico De la selección Mundialista Este Y que estuvo En una En otra Etapa Previo al mundial De Francia Noventa y ocho Que no llegó Al dicho mundial Pero estuvo Participando Y en ese Proceso El quería llamar A otro jugador Del Atlas Llamado César Márquez Pero Se encontró Primero en la lista Un tal Rafael Márquez Y convocó a él Y lo convocó a él Oh Que suerte Pero ese es un Pequeño gran error Afortunado Porque Quisiéralo o no Mucha suerte Llegó a ser Un mega histórico De Pericolor Con lo que nos tenemos Que quedar de Rafa Márquez No seamos injustos Crucificando sus expulsiones Es cierto que Que meten Este tipo de cosas Lo meten al debate De si es el mejor o no Ganó más títulos que Hugo La pasión con la que jugó Nunca le temblaron las piernas Quizás le faltó Cabeza fría Pero nunca corazón A Rafa Márquez O sea Ni dinero En la cancha Se la rompía Cada que jugaba Anotó en En distintos mundiales No es delantero Si es cierto Que se equivoca Pero la verdad Es que la presencia De Rafa Márquez Te transmitía seguridad A Márquez no le faltaron Títulos No le faltó fútbol Tampoco novias Tuvo algunas novias Por ahí Bastante guapas De hecho le bajó Una novia A un artista Así No fue Alejandro ¿No fue Alejandro Sanz Me parece? No sé Creo que sí Y además nunca le faltó dinero Porque lavaba dinero Señoras y señores Con el narco Mexicano Esa parte Que triste Que haya salido Ya en el ocaso De su carrera Muy triste Cuando todos están hablando De una despedida Para Rafa Y sale este tema De lavado de dinero De que viene De parte del narco Yo Quiero creer No somos quien Para juzgar Ni tampoco nos vamos A meter tanto En estos temas Escabrosos Pero Si hay muchos jugadores Que desconocen El saber llevar Sus finanzas Confían en gente Ciegamente Que de repente Se aprovecha de ellos Aquí nos dice Daphne Que algo que tampoco Le faltó Fueron novios Si se habla De un romance Con el potrillo No está confirmado Pero Si parece que al potrillo Le gusta el arroz Con popote Entonces pues ¿Y si no? ¿Por qué no? Y si no También le gusta chupar Ya usted decida Pero lo hemos visto Si lo invitaba Lo invitaba a chupar Lo invitaban Y salía en muy malas condiciones El potrillo Y también Márquez Salía caminando de acharrito Porque iban al rancho De Alejandro Fernández Desmontaban a los caballitos Y otras cosas Bueno Eso con Rafa Márquez Eso con Rafa Márquez Ya que estamos hablando De cosas vergonzosas Y la verdad es que Esto si me prende López Gato Esto si me puede Que pena La maldita reputación Que nos hacemos Ante el mundo O sea ¿Cómo nos van a ver Ahora que vayamos a Rusia Papá? Como pinche robatero Como lacra de la sociedad Que son a veces Algunos de nuestros hermanos mexicanos El trofeo más viejo En la historia El de la Europa League Robado Papá en México ¿Cómo que lo robaron en México? Y es que además No se entiende bien Que estaba sucediendo Hay algunas incógnitas Pero bueno El trofeo de la Europa League Fue robado Durante una gira Por León Guanajuato En México ¿Cuándo carajo se anunció? Yo nunca me enteré ¿Por qué chingados Estaría la Copa de la Europa League En México? No sabemos Pero acá estaba Pero fíjate A ver no inventes Si ya saben cómo son Para qué la traen ¿Te acuerdas de esta historia De los De esta película De la estafa metra De los Mini Coopers? Sí Donde interceptan unos camiones Y luego Ok Algo así sucedió Porque una empresa de paquetería Pidió el trofeo Para promocionarlo Entre sus empleados Sin embargo Cuando la copa Fue llevado Por una de las camionetas De la empresa Fue interceptada Por unos sujetos Que se llevaron El objeto La copa Papá ¿Cómo carajos Vas a saber Dónde está la copa? ¿Cómo sabes Que ven ese camión? Porque el mexicano Es inteligente El mexicano Quieras o no Sí es muy inteligente Solamente que utiliza Esa inteligencia Para el mal En lugar de para el bien Entonces En lugar de hacer La cura para el cáncer Buscan cómo robar La copa De la Europa League No Pero te voy a decir Más impresionante Lo que ocurrió después Pues ya es la tropa La copa Polet Porque después Por arte de magia Aparece 9.18 de la mañana Del día siguiente No hubo detalles Sobre si hubo Detenidos Inmiscuidos Solamente se dijo Ya la encontramos Brother Increíble Increíble Que el mexicano Se la haya robado Increíble más Que la hayan traído Sabiendo cómo son Imagínense ser aquel Que dio el pitazo Para decir Oigan El trofeo de la Europa League Va en este camión Y chin Se la roban Y luego No, no, no Policía Aquí estos tipos Se llevaron la copa No me pregunten Cómo me enteré Pero yo sé De buena fuente Que ahí la gente ¿Qué es eso? O sea ¿Quién dio el pitazo? ¿Cómo sabían el camión? ¿Por qué nadie se enteró? ¿Qué hacía la copa En Guanajuato? Bueno ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? Ernesto Es que ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? A ver Pichos robadores Este Lo que te voy a decir Es que según yo Van a hacer una película Del caso Tú has escuchado La película de Ocean's Eleven Sí, por su pollo Bueno Acá se llamaría Los Once de Gómez Ah, hijo Sí, señor ¿Y quién va a estar En esa película? Ay, sí Hay que hacer casting Para eso Yo podría hacer casting Increíble Probablemente vaya a ser Gael García Bernal En el papel de George Clooney Y con Diego Luna Con el papel de Brad Pitt Y con alguno de estos güeyes Que salen en cualquiera De las películas de Narcos Este El cochiloco Ah, claro Y la que siempre sale En todas las películas La hija de Eugenio Derbez ¿No? Ah, sí Por supuesto Ella es la jonjolía De todos los moles Marta y Gareda Obviamente haciendo desnudos Claro Y Camila Sodi también Sí, Camila Sodi Lamentablemente Camila Sodi Camila Sodi ¿Sabes qué? O sea, te tienes que aplicar ya Porque está a punto de irse Este tren Ahora resulta que se besa Con Luis Miguel Falso Entonces Ya no puedo Ya no puedo con Camila Sodi Se va a acabar esto Lo sentimos Camilita Sodi Oye, dar algo bueno Yo ya estoy derrumbado Necesito algo más fuerte Necesitas algo más fuerte Para calmarte Sí, papá ¿Te rompió el corazón Camila Sodi? Muchas veces Te voy a invitar a más Bueno, bueno ¿Nos vamos a pedir el pomo o qué? ¿Nos vamos a pedir el pomo o qué? Un pomito Para poder entender ¿Qué carajo sucedió ayer Con el debate presidencial? ¿Qué no sucedió? ¿Qué no sucedió? Es que es tremendo O sea, lo que vimos Empezando segundo uno Bronco diciendo Andrés Manuel ¿Te han secuestrado? No, ok Porque yo aquí tengo una bala Nunca la había sacado Aquí la traigo Oye, espérame ¿Y que no hay filtro de seguridad Para entrar al debate? O sea Estaban en el Palacio de Minería ¿Cómo le haces para meter una bala Al Palacio de Minería? Ha habido tanta seguridad Yo sí pienso que es como Señor López Obrador Por favor, quítese el saco Pásalo por aquí Y ya te voy a entrar con una bala No, no, no Entonces Increíble Yo de pronto no sabía Si estaba viendo el debate presidencial O un show de stand-up comedy Ahora que están muy de moda Sí Porque de verdad sí parecía Lo del bronco fue genial Yo sí iría a ver Sí pagaría por ir a ver al bronco En una stand-up Sin problema Te voy a decir ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo pienso que Que el bronco salió beneficiado al final Mientras más se hable de una persona Más popular eres Sí Y lo que ocurre ayer con el bronco Cuando dice A todos los que roben Les vamos a cortar la mano La brodita esta que está haciendo Que está llevando el debate La moderadora le dice ¿Pero literal? Y él Sí, literal Ah, que a una hora resulta Y el intérprete que estaba Para los sordomudos Abajo haciendo el lenguaje de señas Está buenísimo Cuando dice el bronco Lo de la mano Nada más hace Pues sí Te mochamos la mano Sí señoras y señores Increíble lo que dijo el bronco Te mochamos la mano Mochame la mano Me he robado corazones de mujeres Mochame la mano bronco Ahora, ¿qué van a hacer con Santander? El árbitro de la Chivas, Ernesto ¿Qué le van a cortar entonces? Le vamos a poner un monumento en Guadalajara ¿Le van a cortar la mano o le van a cortar qué? No Porque pita en los juegos de Guadalajara En Guadalajara lo cuidamos Y le tenemos un monumento Casa Todo tenemos Mi estimado chiva hermano Santander Tengo una pregunta para toda la gente Para también nosotros Que estamos aquí en el bar Por supuesto ¿Qué estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador? Mientras todos estaban debatiendo Hagan de cuenta que todo el mundo estaba paradito así Y Andrés Manuel estaba Agachado Parecía, y no es broma Y hay un meme buenísimo Parecía que estaba pegando Sus estampitas del mundial Porque el descarado una noche antes En lugar de estarse preparando para el debate Subió un Twitter En el cual estaba Una foto de él Pegando estampitas con su hijo Estampitas del álbum del mundial Previó un debate presidencial Dios mío Peje ¿En qué estás pensando? No, no, no Los memes no se dejaron esperar Obviamente Lo haces Porque es una actividad con tu hijo Pero no lo publicas en redes sociales No una noche antes del debate Increíble lo de mi peje El bronco se sacó tras varias Habló del amor No, no, no Le preguntaron a mi estimado bronco ¿A usted cree en el matrimonio? A lo que el bronco respondió Por supuesto que creo en el matrimonio Si hasta me he casado tres veces No, 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 no ¿Y sabes cuál otra fue buenísima del bronco? Cuando le dicen Si mientes eres corrupto Sí ¿Has mentido? Sí Yo creo que en ese momento Sus células fue como No, güey, papá Estuvimos practicando toda la noche Aparte le dicen ¿Qué mentiras has hecho? Y ahí su cerebro fue como Rapidísimo Eh, le minté a mi esposa Le dije que la iba a llevar al cine Y no la llevé Y ahora estoy pagando las consecuencias ¿A cuál de tus tres esposas, bronco? Por eso se ha divorciado, papá Por eso te divorciaste Por no llevarla al cine Tienes que llevarlas al cine, rey Va a salir Avengers la próxima semana Seguro le gusta Ah, no, esta Esta, el viernes El viernes No, el jueves Si no se dieron cuenta Además el bronco tenía su teléfono En su atril, por así decirlo El WhatsApp Entonces los memes no se dejaron esperar Tú le podías escribir al bronco Y el bronco todavía dice Márquenme, raza Whatsapp Pues que Así te lo vas a imaginar En una cumbre con presidente No Márcame, Trump ¿Qué, va? Échame un Whatsapp No, no, no ¿Cuál, Trump? Puñetas, güey Trun Trun Como dice Donald Trun El El libertador El prócer de la libertad Andrés Manuel El peje Yo le voy a vender El avión A Trun ¿A quién, rey? ¿Va a vender el avión presidencial López Obrador? No nos vamos a meter Bueno, yo creo que ya le hice una oferta A Donald Trump Que si lo quería comprar Trump A Donald Trump Y nada más falta que Trump responda Por una de esas Le dice Va, te acepto el avión Pero Échame unos cuantos ladrillos del muro O algo No, no, no Lo del peje fue lamentable Además Todavía dice Oh, pues todos me están echando un montón Ay, güey ¿Qué esperabas, cabrón? Que le tiraran a Margarita A Margarita Me pongo toda nerviosa Porque yo Se le acabó el tiempo a Margarita Margarita Zavala Es la gran perdedora del debate Sí Sin lugar a dudas Sí, señor Sí se vio que tenía como ganas De echarle al speech Pero la verdad es que se vio Como una chica improvisada Frente a los otros tiburones Muy mal, Margarita Yo creo que Felipe Calderón Le tiró su chupe en sus apuntes Y por eso ya no tenía nada No, ¿por qué se pone pedo El presidente Calderón? Si tiene que estar soportando eso Todas las noches también Además se puso buenísimo El tren del meme En internet En Twitter Entonces subían el drinking game En el cual era Calderón tomando Decía Cada que se trabe Margarita No, bueno Calderón acabó Hasta las manitas Que por cierto Nosotros hicimos un drinking game Y como bien apunta Gina Sí Fue lo mejor del debate El drinking game Fue el drinking game Acá dice Siomara Dijo Margarita Tráiganme 10 temas Que no les gusten Y los resolveremos Para empezar La guardería ABC Que meta a sus parientes A la cárcel Sí, porque lo evaden Lo evaden Eso es buena Si es cierto Eso sí Margarita empezó Muy tambaleante Muy nerviosa Pero después Ya retomó el camino Habló con pasión Habló con convicción Pero En ese momento Ya nadie la pelaba Había perdido la atención Tanto del público Como de sus contrincantes Y ya en el momento En el que mejor estaba Por ejemplo Tuvo un buen cierre Pero Ya nadie Escuchaba más que Como los adultos En Snoopy Otro que se llevó La noche Fue el candidato Ricardo Anaya Que le dejó Un dineral A toda la gente De las papelerías Porque llevaba Gráficas para todo Entonces Si tú me dices algo Yo te voy a responder Como Anaya Ese era guapo Pero no le alcanzó El presupuesto A López Gato Daro es tonto Menciona su cartulina Trespecina Para toda la gente Que no nos está viendo Sacó una cartulina Sacó una cartulina Diciendo Cuántas cartulinas traía Pues increíble Lo de Anaya Impresionante Y dijo también ¿De qué tamaño Fue la rebanada? Contéstanos Mead ¿De qué era el pastel? Eso es lo que quiero saber Y lo que hubiera contestado Mead Que hubiera sido Yo soy José Antonio Mead Y yo te digo Mira tú Decías Yo soy José Antonio Mead Fuck wey Fuck Es más fácil Que se presente Como un personaje De los Thundercats Porque la verdad Es que nosotros Vimos esa serie Es cierto León Y la espada del agurio Wey Otra frasecita Que dejó el bronco Impresionante A las gordas En Monterrey A las embarazadas En Monterrey Les decimos gordas Y ya pedí Mis disculpas Es que dice A lo mejor usted A la moderadora A lo mejor usted No ha ido al norte Evidentemente la moderadora No sale mucho seguramente De la Ciudad de México No Entonces no sabe Que a las mujeres embarazadas Les decimos gordas Pero ya pedí una disculpa Pues no raspar Ya le pedí una disculpa A todas las gordas ¿Qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a votar? Fue un circo Este primer debate Andrés Manuel esquivó Todas y cada una De las balas Que le mandaron Porque sabiendo Muy inteligente Que tenía 15 segundos Para responder Decía Por supuesto Que te voy a responder En estos 15 segundos Que me quedan Te voy a elegir De una vez por todas Ya se le acabó El tiempo señor Además Además el peje Habla tan lento Que el que hacía La cuestión esta Para los sordomudos De lenguaje de la seña Parecía que estaba Haciendo yoga Porque era como Y el peje Se le acaba el tiempo Dice Xiomara Que el Anaya Traía hasta el libro Del abón Sí Sí lo creo Sí lo traía Ahí está el catálogo El catálogo Que alguien puede ofrecer A Andrés Manuel Unos cuantos Productos para el cabello Sí Va a empezar con sus Ventas piramidales Ahí también seguro Anaya Todo el rollo Roberto Carlos Sí señor Usted ya sabe Por quién va a votar Yo sí De hecho ya tenía Una idea Previa al debate Pero El debate Sí ayudó A que yo confirmara Mis sospechas Ok Sin decir quién Sin decir quién Porque acuérdense Que el voto Es libre y secreto Pero Yo solo les puedo decir Que voy a aportar Que voy a votar Por cierto Pelino Que suele salir En las votaciones No precisamente Nuestro estimado Andrea López Gato Pero De repente Hay ¿No recuerdan Que hace no mucho tiempo Un gato Ganó las elecciones De no me acuerdo Qué municipio No ¿En serio? En serio ¿Un gato? Un gato Y que yo creo Que viene siendo Mejor opción Que los cinco Que vimos el día de ayer En el debate Mamita Bueno Siguieron a través del bar Estuvimos tuiteando Todo Muy buenos Seguían las redes del bar Porque la verdad Se va a pasar chido Métanse al twitter del bar En serio Tuitazos Tuitazos señoras y señores ¿Sabes qué Ernesto? La verdad es que el mexicano Se merece Al representante que tiene Y para Muestro un botón Les vamos a presentar Las idiotas Es más grandes Que han hecho Los mexicanos Estando En el extranjero Ufa Nos va a cansar el tiempo Porque para hacer tonterías Nos pintamos solos Carajo No vamos a dejar Que nadie nos venga A decir aquí Que somos idiotas Nosotros vamos a su país A demostrar que lo somos Carajo El mexicano se caracteriza Por siempre Destacar al lugar al que va Tristemente Lo hace de la manera Negativa Te voy a contar una Por ejemplo En el mundial de Francia 1998 En Francia existe lo que se llama La llama eterna Así es Bueno Nunca se había apagado Por eso es eterna Está a los pies del arco del triunfo Esa llama eterna Exacto Es un homenaje Para dar contexto A la frivolidad De lo que ocurrió A todos los fallecidos Caídos De la segunda guerra mundial Pero que pasa Llega un mexicano Primera guerra mundial Ah chinga Tengo que hacer del baño Rodrigo Rafael Ortega Rodrigo Rafael Ortega Tu cara Rodrigo Rafael Que bueno que te estamos quemando El mexicano que se estaba orinando Y en vez de mear en una llanta En un árbol En una esquina Orinó Y apagó la llama eterna Por eso Ya no es llama eterna Ahora es llama Ahora si le dijeron Hacen esa llanta Y el güey no entendió Ahí son esa llama Y ahora la llama eterna Se llama llama solamente Bueno Pagó una multa Y varias jornadas en prisión Y una disculpa pública No había redes sociales No bueno Pero wow Que castigo En Sudáfrica De nada más esta anacada En Sudáfrica Durante el mundial Fue detenido otro brother Cuando intentó ponerle Un sombrero charro Y un jorongo A la estatua De Nelson Mandela Porque Mandela Hermano Ya eres mexicano Fue obviamente Un insulto Internacional Para alguien Que fuera Premio Nobel De la paz Tuvo que pasar Unas horas En la cárcel Y pagar una multa Que creo que le salió Bastante barato Güey La neta sí Pero pues ¿Por qué no hacer A Mandela mexicano? Yo sé de otra En el mundial del 2002 En Corea y Japón En el cual Estaban en el tren bala Un tren bala Que en su vida Se había detenido Porque pues Va como bala Como la del bronco Y pues un mexicano Dijo Ah que lo paro Ah que no Ah que sí Jala la palanca Y el tren bala Por primera vez En su historia Que va a que 300 kilómetros Por hora Y hace una velocidad Y hace un frenón Impresionante Y todos Güey que pedo Todos los japoneses Sacadísimos Bueno los japoneses Más o menos Dijeron Y dijeron Pues es que Está pasando algo Muy grave Nunca Pues no El mexicano Dijo Ah pues ya Guau Si lo paré Es que más El mexicano Es mucho Es su madre O sea Es su madre Y eso no fue todo En Alemania 2006 Digo A todos Se nos ha olvidado Sacar el coche De la pensión Y tienes que ir Por el otro día O que Se nos olvidan Las llaves De la casa Pero otro brother Un tal Evaristo Madero Y si te estamos Hablando a ti Evaristo Madero No es Albur No 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 Para nada La gente Bueno el gobierno De Alemania Acondicionó varios bunkers Para que la gente Pudiera dormir ahí Y no tener que Recurrir a los hoteles O tener que dormir En las estaciones De tren Etcétera El dúo Fue a ver El México Angola Obviamente Después del partido Se puso a echar Unas cuantas frías Y cerveza alemana Imagínate Como estuvo el asunto Se te suda la cabeza Pues llegó a las 5 de la mañana El búnker A una hora de cerrar Se metió a dormir Y se despertó 13 horas después Porque cruda Porque cruda Y ya lo habían cerrado El búnker ya estaba cerrado Por el ejército Se quedó encerrado El baboso ahí 90 minutos Se puso a gritar Y a pegar En las puertas Las paredes Para que lo abrieran Y lo dejaran salir No te imaginas Que por eso Hitler luego Hacía lo que hacía Yo creo que si Hitler Hubiera escuchado Estas cosas O sea no te cuento Que pasa No nos mata Nos aniquila Entonces Tuvo que entrar El ejército Porque se escuchaban Ruidos raros Y demás Y se armó la bronca Porque creían Que era a lo mejor Una bomba Un atentado O algo por el estilo Pero no Era un hermano mexicano Un hermano mexicano Fíjate que en el Super Bowl Del año pasado Oso Oso mil Los patriotas de la Inglaterra Dieron la remontada histórica Ganaron el Super Bowl Tom Brady se consagró Con cinco anillos de Super Bowl El mejor jugador En la historia del NFL Quieres guardar El balón del partido Quieres guardar El casco Quieres guardar Los tacos Y quieres guardar Tu jersey Entonces Tom Brady Dice Pues estoy en mi Estoy en mi camerino En mi Locker Dejo mi jersey Me voy a festejar Está super padre En la playa de campeón Y se mete un mexicano Periodista además Acreditado Hijo de su madre Ese es el problema Es un periodista acreditado Impresionante O sea que tiene la confianza De la disciplina deportiva Del organismo rector De que te voy a dar acceso A donde nada más Donde millones de mexicanos Querrían estar Te voy a dar este acceso Porque confío Que estás trabajando Bueno El maldito se mete A los vestidores Y se roba el jersey Brady avisa Entonces en Estados Unidos Se vuelve todo el mundo loco Como que no está el jersey El mejor jugador De la historia del NFL Lo empiezan a buscar Aparece el jersey Aquí en la ciudad de México Bueno en Atizapán Ya es Estado de México Y se dan cuenta Que con las cámaras Acá el FBI se mete Busca todas las cámaras Todas las tomas Se dan cuenta De este individuo Que se mete Y lo saca Hijo de tu madre Hijo de tu madre ¿Y saben que es lo peor de todo? Que no era el primero Ya se había clavado Uno años anteriores Ya tenía cosas robadas De otras cosas Discúlpenos mundo Discúlpenos Bueno Por aquí nos dice Daphne Espadas Que Daro va a ir a Rusia Al mundial Ah Hazme la buena Hazme la buena Daphne ¿Qué podría hacer en Rusia? No Mejor ni les cuento Lo que podría hacer ¿Qué hay en Rusia Que puede? Yo nada más les digo Que si voy a Rusia Y me consigo una rusa Ustedes no me pueden ver O sea en Rusia No hay una llama eterna No hay un tren bala Pero debe de haber algo Que nunca Vas a profanar la tumba De Lenin O algo así No pero va a estar bueno Saber ¿Qué van a hacer los mexicanos? Una de las últimas Una de las últimas Y fuerte Es La de precisamente El mundial a Brasil Porque una de las Marcas patrocinadoras De la selección mexicana Que es Una cervecera Organiza un crucero Para que toda la gente Se vaya De aquí de México Rumbo a Brasil Y estén obviamente En los partidos de la selección ¿Qué es lo que ocurre Con Jorge Alberto López Que en pez descanse? Y este sí ¿Ese no es el hermano De Monzi? Suena ¿Va? ¿El emutoño? Sí, no El amigo de todas las farmacias Bueno Jorge Alberto López Amores Este sí de verdad Que en pez descanse Porque se lanza Quince pisos Porque está en la peda Con sus cuates Diciendo Vean cómo hago Que este crucero Se detenga Pensando que obviamente El crucero tiene un pedal De detener ¿No? O sea Ya me imagino Estamos en la peda En el crucero Sí Uy ¿Cuánto acabo Que se para el crucero? No, no te atreves No te atreves ¿Cuánto? ¿Qué me das puto? Y le dio pero Mucho frío Porque se lanza De los quince pisos Que es más o menos La altura De este crucero Cae en el agua Alguien grita ¡Hombre, al agua! Que no es obviamente Tampoco temperatura Ah, este Playera Exacto Playera es el término correcto Y simplemente se murió O sea De aquí Y simplemente Es que se hizo pedazos Papá Pues claro que se va a hacer pedazos El boludo este Yo creo que un tiburón No se lo come Porque dice Me como algo de esto Y se me pega Claro Disculpenos mundo No nos pongan un muro arriba Pónganos un muro En todas nuestras fronteras No puede ser que el mexicano Neta De esa impresión A nivel mundial Ojo Estamos bromeando También hay muchos mexicanos Que lo han hecho bien Pero tristemente Siempre te recuerda La parte mala Y esa es la que Damos la impresión al mundo Eso sí También de tener huevos Y hacer lo que dicen Que no se puede Como de que no Porque al mexicano Eso no le falta Claro que no Muchas cosas Entre ellos Cabeza fría Perotanates Tamaños Jamás en la vida Jamás Se viene Que yo creo que ya Vivimos bastante Y no queremos hacer Las cosas que hacen Nuestros compatriotas En este bar Oye Espérame Si vino Monzi O no vino Monzi Monzi Creo que no O sea Es que si tiene que salir En el programa Monzi Le seguimos ya Un chorro de tiempo Hablamos de tontería Y medio Creo que lo tenemos En la línea Monzi ¿No? ¿Tenemos a Monzi En la línea? ¿No lo sabe? A ver Parece que lo están Tratando de conectar Estamos Aquí tengo Me están informando Creo que sí llegó Que sí va a llegar Monzi Entonces vamos a la sección De Monzi Sí, de una vez Vamos con Monzi ¿Les late? Venga ¿Qué bebés? ¿No sabes con quién estás hablando? Soy el hijo del papá Mala copiando con Monzi ¿Y Monzi? Pelotudo ¿Y dónde está Monzi? ¿Y dónde están las Monzilibers? ¿No llegó neta Monzi? No llegaron sus Monzilibers tampoco Pero espérame Güey neta no va a venir al programa Monzi ¿Quedó? No tenemos Monzi mailó ¿Tiene modo de contactar por teléfono a Monzi? Justo en este momento estamos intentando llamarle Al parecer ya va a entrar la llamada A ver qué nos tiene que decir Monzi en su defensa Que se justifique Por no estar aquí La gente lo pide La gente lo pide en Facebook Live Quieren a Monzi Esperemos que vengan La verdad es que sí quedó de llegar Hace diez minutos No sé dónde Ingao sándale el salame este Aprovechamos para saludar A la buena Stephanie Saludamos a Ana Milena Que también nos están viendo desde Colombia A Ibis A Xiomara Muchas gracias por estar aquí Si ustedes saben algo de Monzi Es un tipo Está poquito gordito Pero la verdad ya le está echando Pero cariñoso Se le sale el pecho La verdad es que Como un osito cariñosito No es que esté gordito Es que Monzi está lleno de amor De alcohol y de amor También Bueno A ver Monzi ¿Qué onda? A ver Ya Cuéntanos ¿Por qué no estás aquí? Amigos No voy a poder estar hoy en el bar Perdí el vuelo Y también Tuve que gastar mucho dinero Por lo de Daro Para que pudiera estar hoy ahí con ustedes Es una emergen Monzi ¿Qué? Este ¿Qué? Por favor Monzi está lleno de por qué Monzi viste Monzi la cama Tremendo Tremendo lo de Monzi Se me hace que no va a llegar O sea no va a haber malacopiado con Monzi Se me hace que no va a venir pronto Al buen entendedor Pocas palabras Yo creo que sí va a venir pronto Monzi Oye entonces no hay Monzi Entonces no hay Monzi Pero nosotros no necesitamos a Monzi para continuar aquí Porque tenemos el día de hoy un invitado muy especial Sí señora Es padrino Es brother La verdad nos cae bastante bien Lo conocemos fuera del ambiente deportivo Lo conocemos también dentro del ambiente deportivo Lo estimamos mucho Yo tengo la oportunidad de conocerlo Incluso sabes que de una fiesta Y no sé tú de dónde lo conoces Qué raro porque yo también de una fiesta Creo que solamente asiste a ese tipo de eventos Narrador de W Radio México Y conductor de Los Capitanes Está en la línea Juan Carlos Zúñiga El padrino con nosotros en el bar ¿Cómo estás Juan Carlos? No, no está Juan Carlos Zúñiga Es nada de fiesta también ¿Por qué todo el mundo nos abrió hoy? ¿Dónde estamos? Si no está Juan Carlos No está nadie No vinieron a trabajar Juan Carlos Zúñiga No, él no se escucha Está diciendo que hay algunos problemas Ahora sí está Juan Carlos el padrino Con nosotros ¿Cómo estás amigo? Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles Mi estimado padrino Zúñiga Te mandamos un gran abrazo Qué gusto que nos acompañes aquí en tu casa del bar Estamos ansiosos De tener por fin un reto bueno en el Caricachupas Y quién mejor que tú Que eres el alma de las fiestas ¿Cómo está? Bueno, primero que nada Gracias por la invitación Qué honor estar con Dos personajes tan emblemáticos De la radio en línea en México Por favor Qué te tomas Qué te tomas Tú dinos Hablando de qué te tomas Estaría bueno que fuéramos trayendo ya los shots Sí, me puedes traer unos shots Por favor Para el juego aquí de Caricachupas Porque te vamos a ser sinceros Jugamos con shots Y si perdemos Tomamos nosotros Y si tú pierdes Nos invitas unos shots A la que sigue, ¿va? Oye, nada más a ver Si me pudieran ayudar Porque lo escucho Muy, muy lejos todavía A ver, no sé si sería subiéndole al micrófono Nuestro querido Roberto Carlos Ahí tú venos diciendo Mi estimado Juan Carlos Si nos escuchas Ahí está perfecto, señores Ahí está perfecto Súper, de aquí no le movemos Oye, Juan Carlos Una pregunta rápida Díganme ¿Quién es el verdadero equipo de México? Porque yo estoy confundido América presenta hoy su uniforme verde La Chivas lo sacaron previo a este torneo ¿Con cuál uniforme te quedas? ¿Tú qué eres objetivo? Rey Como en el de la América, sin duda ¿Qué? A ver, hay que recordar que la América Ya lo había sacado hace años Con Pachuca Con algunos equipos que vestían La marca de la palomita La marca Nike Y más bien Chivas copió esta temporada Como siempre lo hace No, 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 no Espérame tantito Gracias, Juan Carlos Te voy a frenar ahí, mi estimado padrino Chivas no copió El que copia es la marca que viste al equipo Entonces no le trae la culpa al equipo Pero Chivas autoriza Chivas autoriza el uso de eso Chivas está ocupado pensando en la CONCACAF ¿Qué va a estar pensando Chivas ahorita en uniformes? Está pensando en el título de la CONCACAF Padrino, por favor Ay, ganar el título de la CONCACAF Y ganar el título de El mundialito de clubes de satélites Es exactamente lo mismo Mundialito de clubes es al que vamos a ir Mi estimado Juan Carlos Úñiga Y le vamos a ganar la final Ya se hace al Bayern Múnich Al Real Madrid Al Liverpool O a la Roma A quien quieras Nos va a dar mucho gusto Que el CAN CHUNG CHUNG Este, los elimine en la primera ronda Ernesto Ah, eso solo le pasa al Pachuca Y equipos chicos como el América Pero bueno Quiero ver, quiero ver que Transcindan en el mundial de clubes Lo quiero ver con mis propios ojos Ok, aguantémonos a diciembre Te volvemos a invitar Y vamos a ver quién ría al último Querido Juan Carlos Perfecto ¿Estás listo para jugar caricachupas? Te tengo que decir algo Vamos invictos En este torneo En este campeonato de caricachupas Ok, a ver ¿Cómo les va esta vez? Bueno, esta va a ser la dinámica Nosotros decimos para Sobre todo para facilidad del audio Nosotros vamos a hacer el caricachupas Presenta nombres de Decimos la La categoría La categoría Y empiezo Empieza Daro ¿Vale? Perfecto Perfecto Exacto Después de Daro Voy yo y después tú Habla Gato, ¿verdad? Sí, claro Sí Si estás en el bar, ¿verdad? Si estás en el bar, Zúñiga Gato El hombre que rompe corazones Bien, me han contado No, no Rompo Rompo las instalaciones Por descuidos Pero corazones jamás Tú sabes que yo soy un hombre de bien Mi estimado Juan Carlos Ah, no es cierto ¿Alguno a qué otro siempre tiene que caer? Uno no lo puede evitar Venga, señores Vamos a darle Bueno, vamos a comenzar entonces ¿Listo? Va Daro, Ernesto Y Juan Carlos En ese orden Va Caricachupas Presenta Nombres de Equipos donde jugó Rafa Márquez Por ejemplo El Atlas El Barcelona León El Verona El Mónaco New York Red Bull ¡Ay! Ya se acabó ¡Chin! Este nos lo ganó Se está ganando Juan Carlos Zúñiga Fue legal, fue legal Uno cero Va a ronda número dos Vamos a darle Venga Caricachupas Presenta Nombres de Ciudades de Rusia donde se va a jugar el mundial Por ejemplo Kalingrado San Petersburgo Camara Moscú Kazan Roktok Ekaterimburgo Volgogrado Acá ¿Qué pera me iba yo? Ah, que me adelanté Sí Esta no la ganó Lástima Margarito Quedan dos, le vamos a dar velocidad Venga Una Dos Tres Caricachupas Presenta Nombres de Presidentes de México Por ejemplo Manuel Avila Camacho Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Ah, su madre Este Gustavo Díaz Ordaz Vicente Fox Quesada Adolfo López Mateo Hijo de su madre Este Miguel de la Madrid Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ah, hijo El presidente legítimo No dijimos que era legítimo, no Andrés Manuel Luis Echeverría Ah, ya, ya Oh, sí, vale Claro que vale Este Bueno, ok, vamos a hacer algo Perdió Daro Pero, ¿sabes qué? Vamos Tú uno ganado, Juan Carlos Yo uno ganado Bueno Tú uno perdido, Juan Carlos Yo uno perdido Y Daro uno perdido Todo se define en este, ¿vale? Atención Porque es por el Todo por el todo Está el invicto en juego, eh, güey Máscara contra Cabellera Está el invicto en juego, güey Venga, vamos a verle No podemos perder, cabrón No podemos perder Caricachupas Presenta Nombres de Presidentes De candidatos presidenciales Que estuvieron ayer en el debate Por ejemplo Anaya Mit López Obrador Bronco Margarita Zavala ¡La Señora, señores! Este Este Caricachupas Estuvo El invicto El sorteo de la Champions Se consume el invicto, señores Juan Carlos Zúñiga Como grande Cayó en el bar Y nos debe Frente a todos ustedes Los próximos chupes Cuando nos veamos Perfecto Yo se los invito Con mucho gusto, compañeros Mi estimado Juan Carlos Te agradecemos mucho Sabemos que tienes Noticiero en unos minutos más Y que te hayas tomado el tiempo De venir a chupar A platicar con nosotros En el bar Lo valoramos muchísimo Hermano Oigan, y aprovechando Me aviento el comercial Este Los esperamos En la Copa del Mundo En W Radio W Deportes Tendremos los 64 partidos En exclusiva La única Radiodesfusora en México Que tendrá El Mundial Lo haremos de Una manera diferente Inteligente Con voces nuevas Voces dinámicas Me gusta, me gusta Voces que Voces que han estado En la radio ya Durante mucho tiempo Así que Los esperamos En una gran cobertura Desde el 14 de junio La Copa del Mundo En W Radio W Deportes Dos preguntas ¿Estás ahí con Pep del Bosque? Está Pep del Bosque Uno de nuestros analistas Mira nada más Qué gusto saber de él Que está ahí contigo Me lo cuidas mucho Por favor Es una persona Que estimamos mucho Que regrese lo que debe La segunda pregunta Mi estimado Juan Carlos ¿Te sale bien la barba? Sí, por lo general sí Ok, porque Entonces te vamos Nada más Que vea el final del programa Te invitamos a que veas El final del programa Y a ver si te Plate unirte a nosotros Y si no Algunos de los Vamos a subir Lo que sea que vamos a subir Al final del programa Lo subimos a nuestras redes Ahí lo checas Le das retweet Le das me gusta Lo que quieras Y a ver si te animas ¿Vale? Te estamos esperando Próximamente entonces Venga señores Gracias por la invitación Narrador de W Radio México Y conductor de los campamentos Juan Carlos Zúñiga Le mandamos un abrazo Muchas gracias a Juan Carlos Que estuvo con nosotros Abrazo padrino Abrazo padrino Y la verdad es que Seguimos invictos Seguimos viendo Quién parte el queso papá No hay quien se nos ponga enfrente Llevamos que cinco ya Somos los campeones señores Invictos Cinco cero Nadie nos ha podido derrotar Los número uno Number one ¿Quién va a ser el gallito Que se va a venir a derrotar La verdad es que Lo han intentado De otras latitudes Lo han intentado las mujeres Y no ha sucedido nada Hemos invitado mujeres Hombres Gente extranjera Nadie ha podido ganarnos señores Somos los verdaderos campeones Le mandan saludos a Pep del Bosque Ah mira quien nos está viendo ¿Quién nos está viendo? El que no vino Ah mira Monsi viendo el show Que agradable ¿Dónde estás Monsi? ¿En serio dónde estás? Y que mande fotos en todo caso Si ya Está ya Cenando O dinos a dónde le caemos Porque Porque esto ya va a llegar al final Pero bueno Lo que tenemos para todos Te voy a decir Llega el momento de la sorpresa Sí Creo que es momento de que lancemos Lo que tenemos preparado para ustedes Porque nosotros como mexicanos También tenemos un lado positivo De suma De apoyo Que demuestra En Teresa Que demuestra otra edad Que demuestra que estamos Con quien estamos Hasta el final O sea nuestra selección Porque cuando juega México Jugamos todos Y nosotros somos México Señores y señores Y también lo vamos a apoyar Allá, acá, donde sea Pero también lo vamos a apoyar Y esto Es una manera de apoyar Por favor Dele play señor Roberto Carlos Esto es para todos ustedes Y esperemos que se vea ¡Gracias! Nosotros también jugamos Y desde el 23 de abril Hasta que México regrese al mundial Y el señal de apoyo No nos vamos a apoyar Barbones por tri Barbones por tri Barbones por tri Barbones por tri Por favor del toro Por favor del toro Envidia a estas producciones Mamita Viste eso Viste eso Aprende algo Alejandro Iñárritu Barbones por tri Es la Dinámica Que está promocionando La gente del bar Para esta copa del mundo Como lo dice Nuestro promocional Que ya está en todas Nuestras redes sociales Los invitamos a que se unan A partir de hoy 23 de abril Y hasta que la selección Regrese de la copa del mundo Hasta donde llegue Hasta donde llegue O sea hasta la final Maldita sea Hasta que levante la copa No nos vamos a rasurar No señoras y señores Así que empieza el reto Estamos así Tomen foto Screenshot Vamos a ver Cómo vamos evolucionando Y cuando México regrese Que estemos como leñadores Porque así nos sale la barba Únanse todos Apoyemos al tri Barbones por tri Ni aunque estés buscando empleo Ni aunque estés buscando empleo Ni aunque tengas una cita Ni aunque te salga como Chino 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 No importa No importa si es una boda Incluso si es la tuya No importa si hace 40 grados Y te está matando la barba Demostremos que estamos Con el equipo de todos Y no nos vamos a rasurar Todas las fotos Que ustedes nos envían A través de las redes sociales Ya sea a través Las de Darovisión O Andrea Guión Bajo Gato En Twitter O El Bar Bar En Instagram O El Guión Bajo Barbar También en Twitter Usando el hashtag Barbones por tri Las vamos a guardar Vamos a hacer un compilado De todos los que se unieron Cómo estaban A partir del día de hoy Y cómo pueden Terminar ya Cuando México regrese Únanse Todo esto es por el tri Vamos a hacer que este video Llegue a la selección mexicana A mi selección Se lo mostramos A nuestros muchachos Antes de irse a Rusia Que noten Que todo México los apoya Así que Únanse el reto Perfecto Bueno Ya llegó la hora Así que Es momento de Pedir la dolorosa Con tu permiso No, no, no Voy a dejar que esta vez Pagues tú ¿Vale? Dale, dale Está bien Se los debo Hasta nos dejó dulcecitos Una meta de estos Que dicen La suerte Dice A perro flaco No le faltan pulgas Gracias, güey Para fuerza y energía Un huevo cada día Sí Muy bien Bueno Está lindo el mensaje El que nos dejó ¿Qué dice para la gente Que no nos vea A través de Claro y gato Para presidentes Barbones por tri Posdata Este bar invita Barbones por tri Oh, rey Que tú Vea el croata Vea a Víctor Nosotros te invitamos Los paquitos ahorita Barbones por tri Bueno, señoras y señores Se están uniendo al reto Mira a mi George Diciendo que se une al reto Nacho Me uno al reto Gina Busnelli Se une al reto No, Gina Perfecto Gina Es que además Esto no es exclusivo de hombres Esto por eso me parte Para niños Venga Niños, déjense crecer Las patillas estas Que les cortan sus mamás En la secundaria Déjense las crecer Mujeres Los pelos de la oreja Los de la nariz Lo que sea No importa Las axilas mujeres Las que tengan bigote Bigote ¿Qué importa? Si las queremos bigotonas Sí, sí Todo es válido En la viña del señor Vénganse Únanse al reto Estamos con ustedes Gracias a toda la gente Que nos vio Ya tenemos Anotados quienes están unidos Así que no se pueden rajar Está filmado Está grabado Y los vamos a perseguir Hasta sus casas Para ver si siguen el reto No, y es importante Usen el hashtag Barbones por tri Por con la x No sean nacos Y por supuesto Manden las fotos De cómo están ahorita Y vamos a ver Cómo terminamos Cuando regrese la selección Sí, señoras y señores Ya después nos vamos Todos a una barbería De esas exquisitas Que nos pongan locioncita Con navajita Rico a gusto Para superar Y quedamos otra vez Como trasero de bebé Para superar lo que sea Que haya sucedido Con la selección Sí, porque Ay, híjole Siempre terminamos Con el corazón roto Que me acaban De mandar un mensaje En el cual Sí va a haber Apoyo por parte De las mujeres Hacia el tri Pero aquellas En lugar de ser Barbones por tri Van a ser Peludas por tri ¡Ah, hijo! De Jesucristo Redentor Todo cuenta Todo suma Venga Todo es válido Porque todo esto Le va a llegar A mi selección Nosotros nos encargamos De que les llegue Este video A mi selección Al tri de nuestro corazón Don Ernesto Manuel Andrea López Gato El amor De los padres de familia Ya nos tenemos que ir Ya llegó la hora De irnos Gracias a toda la gente Que nos sintonizó No olviden vernos El próximo lunes No No olviden Darle Compartir A este video Para que más gente Lo vea Para que más gente Se divierta Con nuestras tonterías Y nos esperamos El próximo lunes Aquí en el bar ¿No? Sí, y ¿sabes qué Deberíamos hacer Antes de que sea De que se vaya La selección Vamos a organizar Una peda Para que toda la gente Que nos esté siguiendo Vaya esa peda Y muestren sus barbas O muestren lo que sea Que se están dejando crecer ¿Por qué no? Pero antes organizamos Antes de que se vaya el tri Todavía falta un poquito Antes también organizamos Otra peda Por el puro gusto Y sí, pues el próximo sábado Eso no es ningún problema O mañana Roberto Carlos Balmori ¿Cómo está? Uy, por un poquito Y recontra Buenas noches Muchísimas gracias Buenas noches Por supuesto también Un saludo muy especial A los que nos escucharon El día de hoy Y específicamente A la dueña De mis quincenas ¡Ah, hijo! Con razón nunca pagas Los tacos, ca Tú dirás Imagínate Sí está aquí Novia Balmori Sí está aquí Un enormísimo abrazo Y un gran beso A Moni López Que está ahí Escuchándonos y viéndonos Y por supuesto A todos los que nos escuchan hoy Y nos escucharán El próximo lunes también Ve este bombón De Xiomara Diciendo que Se divirtió muchísimo Xiomara Llévate todo nuestro amor Y nuestro dinero Carajo Tenis celular Nos puedes ver aquí Todos los lunes No te preocupes Si te quieres divertir Ya sabes Este, este es el lugar indicado Comparte este video Mi nombre es Daniel Carrillo Ya nos vamos Buenas noches Próximo lunes A partir de las 9 de la noche A través de 8 y media El Bar Hasta la próxima Barbones por Tri Como ya nos están sacando Mejor volvemos La próxima semana Gracias por escuchar El Bar El deporte Como tú lo hablas